Salmo 150. Aleluya. Alaba a Dios en su santuario, alabadle en el firmamento de su fuerza, alabadle por sus grandes hazañas, alabadle por su inmensa grandeza, alabadle con clangor de cuerno, alabadle con arpa y con cítara, alabadle con tamboril y danza, alabadle con laud y flauta, alabadle con símbolos sonoros, alabadle con símbolos de aclamación, todo cuanto respira alabe a Yahvé. Aleluya.